Otra vez con Puch, intenta Chicago, allá va el equipo de Matadero, va Puch y puede ser, ahí está Puch, se pasó de largo, se pasó de largo, Valdo Unciel estaba solo, sobre la izquierda solo Iñac, lo tuvo Chicago, saque de arco. Es increíble, la rozaba y era gol de Chicago con este esfuerzo, con esta muy buena jugada, con este remate.